Hey que tal, Zenoblor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y esta vez les traigo un deck para poder farmear a Chaz Princeton en nivel 40 Voy a mostrarle dos decks, uno más barato que el otro El primer deck va a ser el deck barato Básicamente es con lo mismo que farmeamos a Kaiba y al Bandido Kit Con la habilidad de Constructor de Laberinto, crearemos el laberinto Y con portales dimensionales lo salvaremos en todo caso Pero en este caso esperaremos a que Chaz intente destruirlo con Lightning Vortex O con su dragón armado Así que simplemente siempre tenemos que esperar y después ya activamos portales dimensional Esto es para que Chaz empiece a poner sus cartas boca abajo Y no pueda activar su carta de destrucción de cartas de magia y trampa Simplemente Y bueno, el deck ya nada más es con cualquiera de combo final Yo estoy usando para el deck barato, Ejército de Pirañas Con una fusión o ritual de más de 2.800 RyoQ y Donde el Mártir para poder pasarle el ataque a mi Piraña Y bueno, pasaje para atacar directamente Y las demás son nada más para robar, robar, robar y robar Y obviamente también el gato Para poder sacar rápidamente el portal dimensional en caso de que no tengamos Ahora en este deck Pueden o no atacar a su monstruo Pero recomiendo no atacar mejor ¿Por qué? Porque tiene la carta destructiva de magia y trampa La cual te quitan 500 puntos de vida Entonces si nos bajamos hasta 1000 Puede que nos active dos veces Y pues nos quiten los 1000 puntos de vida que teníamos Entonces sí, básicamente Primero activo mi dragón del trueno Saco dos dragones del trueno para reducir mi deck Y pues con estos dos Desgraciadamente no tengo nada para defenderme Así que dejaré que me ataque Ya que él tiene muchas maneras de destruirme Podría fácilmente activarla ahorita Pero si tiene Lighting Vortex en este momento Ya me lo destruiría y el juego se acabaría Entonces dejaremos que ataque Creo que 1200, no es tanto Pasaje, ok Aquí vamos con la primera buena administración Regresamos donde el mártir Aquí vamos segunda buena administración Nada, wow Y regresamos Un dragón del trueno No sirve de mucho Voy a poner esto Y voy a poner el gato El gato sí nos sirve Precisamente para sacar nuestro portal Vamos a activar una desjarra de la codicia Para ir robando Rápidamente Esperemos que no active ese efecto Bien, perfecto Generalmente no activa cuando está boca abajo Porque no sabe si es tan poderoso Como para activar ese efecto O cosas así Ahorita ya podemos sacar nuestro portal Perfecto Y dejamos que nos ataque otra vez En 400 Y ahora sí Tiene su dragón armado Nivel 7 Portal Colocamos dos cartas acá abajo Y ahora sí Y voy a poner este Pero estoy seguro que va a activar su efecto Entonces mejor dejemos que lo active Ponemos esto Y dejemos que active el efecto Vamos a seguir robando Preferencia Dejen la jarra de codicia Un rato Simplemente para que no les active Su Carta destructiva de carta de magia y trampa En caso de que la tenga Perfecto Ya tenemos un segundo portal Siempre tengan un segundo portal Boca abajo Por si les destruye uno Pero ya tienen el segundo Para volver a usar Bueno, así Pondré esto en defensa Como dije Casi siempre las de defensa Las ataca No, no hay problema Agarro cualquiera Ok, terminamos turno Y así simplemente tenemos que esperar Ahora sí Tenemos un tercer portal En todo caso Kaz no tiene absolutamente nada Para negarnos Negarnos el último ataque Entonces no se preocupen Por destruir sus cartas de magia y trampa En el otro deck Si lo tengo Si tengo para destruir Con tormenta Pero Es más bien para Mi combo final Aquí podría usar al gato Para bajarme puntos de vida Le podría bajar 900 Atacando a uno de estos Pero como les digo Si tiene carta destructiva Mejor La conservo Y yo creo que Tiraré del otro portal Tengo que ya que se acaba El duelo Los turnos más Perfecto Tiene esta carta boca abajo También puedo tirar ya El gato Si No lo voy a usar Si, ya voy a tirar el gato Perfecto Perfecto Esta nos Dejaría robar una carta Y el siguiente turno Se acabaría el duelo Ok Perfecto Listo Cualquiera No importa Al menos al rato Robaremos la otra Y ahora Y ahora si Como dije No tiene nada Para negarnos El ataque Así que Convocamos Pasaje secreto Luego activo Mi polimerización Convocamos A nuestra función Ritual De Más de 2800 Luego Ririoku A nuestra fusión A nuestra Paukiraña Donde El maverillo Y ya tenemos Los 5 mil De ataque Y atacamos Directamente No tiene absolutamente Nada para negarnos Así que Se destruye Este deck Tiene alrededor De 7500 Algo así El carro Tiene alrededor De 7800 No es tanta diferencia Pero Se llegan a bajar Puntos de vida Entonces Ahí ya tendrían Un poco más De posibilidades De llegar a más Ah mira 7000 Ni siquiera Veamos Victoria con remontada Cartas al límite Cartas brillantes Jugadas Más de 9999 Daños Cartas mágicas Cartas de trampa Todas esas cartas Se van a activar Por ley Y Carta de fusión Y convocaciones especiales Por la fusión Entonces si Básicamente Son 6700 100% seguros Nada más Agreguenle cartas brillantes Para que puedan Tener más Con 3 cartas brillantes Ya están En los 7000 Entonces si El otro si segura Los 7000 Vamos a probarlo De una vez Es mi De caro Que uso Contra caiba Como digo Uso tormenta Para destruir Las cartas Pero No la necesitan Realmente O sea No es para Destruirle A sus cartas Que estén boca abajo Como con caiba Si no es más bien Para destruirme A mi mismo Mi portal dimensional Y poder regresar Mi muro de laberinto Y poderlo usar Para el combo final Así que ahora si Vamos contra Chas Princeton De nuevo Las cartas Las cartas que uso En los decks Estarán en la descripción Del video Por si quieren verlo Y por si quieren saber En donde sale Cada una de las cartas Ahí también va a estar Perfecto Ya tenemos esto Podemos activar La habilidad Regresando A nuestros dos ataques unidos No nos necesitamos Y listo Ya tenemos Un portal dimensional Dejemos que haga Sus movimientos Y dinámico Vamos a empezar a robar Portal dimensional Perfecto Ya tenemos dos portales Por si nos destruye uno No habrá ningún problema Y aquí yo creo que va a activar Su efecto Si Va a activar su efecto Y antes de que nos lo destruya Lo salvamos Con portal dimensional Siempre esperense a que activen Simplemente para que Empiece a desgastar Sus cartas Se empiece a desgastar Así Ponemos cartas En modo defensa Para empezar a sacar Más cartas Nos destruye Vamos a sacar Sogen Nada más porque es la carta Que menos nos estorba Así La pueden activar Cuando quieran De hecho igual Esta puede Veitear A su carta destructiva De carta de magia y trampa Entonces Se la activan No hay problema Destruye Ok Vamos a agarrar El gato Al cabo que no Lo basura Para nosotros En este momento Como dije Se pueden bajar Sus puntos Usando a los gatos Si quieren Una vez que ya tengan Dos portales Por supuesto Si no tienen Dos portales Mejor pongan Un gato Para sacar Otro portal Ya te estoy esperando Nada más para ver Si puedo bajar Puntos de vida Ok Dos Dos Cuatro Seis Tengo otro portal Vamos a colocar Esa Vamos a activarla De una vez Pocamos una Y regresamos Creo que El dragón blanco Pocamos otra Cinco seis Y no se si empezaron A bajar puntos de vida Igual si Al cabo que Ahorita tenemos Bono de quinientos Por Sin daño Simplemente Tendremos Bono de quinientos Por Remontada Y vamos a bajarnos Un poco de vida Ya luego Veo si Me bajo más de vida En todo caso Puedo bajar Mil novecientos De hecho si No hay ningún problema Puedo bajarme Mil novecientos Ups Mejor activamos Esto de una vez Y regresamos Al vasallo Ponemos la otra Batalla Me voy a activar Con suficiente Puntos de vida Así si nos activa Dos de las cartas Destructivas No hay problema De hecho espero Que nos active Una carta destructiva Así me bajaría Menos de mil Y ya tendría Más puntos Vamos a robar De una vez Tres cartas Y regresar Una Vamos a regresar Al vasallo Y ahora si Que cartas Necesito para el final Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y vamos a poner Tormenta boca abajo Y vamos a tirar El portal dimensional Listo Ahora si Último turno Activo primero Primero mi tormenta Para destruir todo Como les digo No es en realidad Para destruirle Sus cartas No tiene nada Para negarnos El ataque Pero es más Para mi portal Pongo modo ataque Luego activo Luego activo Escudo y espada Ahora si Vasallo También como ocasión Especial de este Sacando al blue eyes El pasaje Al vasallo Y los dos Ataques Unidos Y listo Así Esta segura Más de Siete mil No voy a sacar Los ocho mil Debido a que No tengo tanto daño Y bueno Aquí están las cartas De Cass Por si quieren verlas También tiene cartas Destructivas de monstruos Y nos puede infligir Ochocientos puntos Entonces tengan Cuidado con eso Generalmente con este deck Nunca lo usa Porque siempre estamos Poniendo cartas Boca abajo Y nuestro Muro de Laberinto Siempre está afuera Entonces no hay Tanto problema Así nunca lo usa Lo que si va a usar Son las cartas Destructivas de Magia y Trampa Entonces Eso nos va a ayudar Va a quitar 500 Ahora si Pecamos directamente Y listo Son las dos formas Para farmear A Chasprinston En nivel 40 Con un deck Uno barato Y uno caro Uh Constructor de Laberinto Pero me la volvieron a dar What? Me debieron de haber dado Gemas Ok si si Ya si Ok ok Tengo 7700 Como les digo Esto supera Los 7500 Creo Victoria con remontada Cartas al límite Por ley Son 3000 Victoria solo por daño Efecto Es por el vasallo 4000 9999 daño Son ya 7000 Luego cartas mágicas Y de trampa Las vas a estar activando Por ley 7200 Y invocación especial 7300 Entonces si Son 7300 Por ley Y todas las cartas brillantes Que tengas Que muy probablemente Jarras de la codicia Las tengas brillantes Entonces Ahí tienes varias Y destrucción de monstruos Es simplemente porque Él está siempre Siempre destruyendo monstruos Entonces casi siempre Tendrás 100 puntos extras Si Pero bueno Esos son los Dos decks que tengo Para poder farmear A Chad Springstone Espero les haya gustado Este video Recuerden darle like Y no olviden Suscribirse al canal Así que vamos a seguir En las redes sociales Si lo desean Y nos vemos En la próxima Bye